Os voy a enseñar un set que va a cambiar vuestra forma de controlar la zona de banana 100%. Se llama el set de Avangar y se tira el humo desde esta esquina apuntando a E-Mouse 1 y desde aquí una Flash Fallen para continuar. Ese es el set, súper fácil. ¿Por qué este humo? Porque tapa cualquier molo, os permite piquear en esta zona de coche a ambos lados con la Flash de vuestro compañero o también, si queréis, os permite colocaros aquí, subiros al tablón y aprovechar el One Way por encima del humo. ¿Lo veis? Bastante sencillo. Lo podéis hacer, bueno, digamos por las bravas que es desde aquí, apuntando en DiegoNal, guiándoos por el minimapa o, si os orientáis mejor, os chocáis con los barriles, le vais dando a la B, ¿vale? Hasta el tablón. Esto hasta que cojáis soltura, después os va a salir solo, ya lo veréis. Probadlo, ya veréis cómo le sacáis muy buen resultado. Seguidme o suscribíos para más tips como estos.